Primero una aclaración, yo en la causa estoy participando como Ministerio Público y Pupilar tanto en defensa de los intereses de la víctima como de los presuntos autores que aparentemente, según testimoniales, alguno podría ser menor de edad. Lo que quiero dejar sentado que ha sido trascendido periodístico es que la persona conocida como muñequito, en este caso que está por otros hechos que se está investigando del juzgado penal de niños y adolescentes, se encuentra privada de libertad cumpliendo con una medida cautelar. Muchos medios de comunicación los indicaban a esta persona como que estaba en lugar del hecho. Hace aproximadamente tres meses que está privado de su libertad por una medida cautelar que tiene que ver con los fines del proceso para no entreprecer la investigación y por lo tanto, descartamos ya esta versión periodística que se ha dado por diversos medios donde podría haber estado involucrado. ¿Dónde está alojado concretamente? Está alojado en una dependencia del Consejo Provincial del Niño y la Decente de la Familia, vuelvo a reiterar, cumpliendo una medida cautelar, no de protección, sino cautelar para asegurar los fines del proceso. Una especie de prisión preventiva que estaría cumpliendo en el marco de un proceso penal de niños y adolescentes. Por lo tanto, para traer tranquilidad a la sociedad, en este caso, de que una persona que está con una medida cautelar no se encuentra en libertad en este momento y lo que hemos aconsejado tanto el Ministerio Público Fiscal, está próximo a vencer esa medida, la renovación para continuar con el proceso y que no haya ningún tipo de obstaculización con el mismo. En esta familia, doctor Abasto, hay varias personas que se llaman muñeco, muñequito, también se habla de otro cachetón. En principio no podemos dar ninguna característica con respecto a personas menor de edad porque la ley lo prohíbe para la identificación. Yo tomé conocimiento de esa situación, según lo que tengo informado por la propia policía y por el propio juzgado penal de niños y adolescentes, no hay ningún tipo de pedido de captura contra un hermano de esta persona, de apellido Abasto también. Es más, ha sido vinculado con el hecho, en primeras versiones lo daban como un posible autor, pero después las testimoniales que se han ido recabando a lo largo del día de ayer y del día de hoy han dado como que no tendría nada que ver y que este pedido de detención no sería tal como ha transcurrido también en algunos medios.